Esta es la imagen que presenta hoy el recinto ferial, una imagen muy diferente a la que se daba durante la celebración de las fiestas patronales. Ahora toca desmontar y por eso hemos venido hasta aquí para saber cómo se están realizando estos trabajos. Quedan apenas algunos puestos de comida, las últimas atracciones y tan solo la estructura de las casetas, donde se trabaja casi contra reloj para recogerlas. Yo creo que es lo que más tenemos los caseteros, es lo peor, porque mira, es el día siguiente de la feria y estamos aquí porque ayer se nos tropeó uno de los camiones y hemos tenido que venir hoy a lo que ha sobrado, entregarlo a las empresas y aquí estamos, un día después. Estamos desmontando todo lo que es manguera hoy y esta tarde, bueno, a lo largo del día empezaremos a quitar el umbral. Tranquilito y no hace mal tiempo. Todo ello para que el parque Juan Carlos I quede como si no hubiera pasado nada, una función a la que se dedican en cada ámbito varias personas. Y somos 22 trabajadores, así que imagínate, son 8 o 9 horas. Pero ahora hoy que estamos 3, unas 14 horas. Entonces tenemos aquí 15 operarios para todas las ferias, con dos TP, dos recolectores y dos cubas. Operarios que en muchos casos además trabajarán durante varios días en esta labor de desmontaje del recinto ferial. Desmontarla 10 días máximo. Por cierto, algunas atracciones aún siguen en Ceuta debido a problemas en el embarque, tal y como han denunciado los propios feriantes. Yo sé que siempre hay atascos en el embarque, porque ahora te llegamos allí, nos tienen que registrar y es muy lento. Pero yo creo que ya están casi todos fuera. Por lo que otros servicios también cuentan ya con que tardarán más en estar listos. Por la dificultad que hay gente que están teniendo problemas de embarque y entonces nos dificulta a nosotros lo que es la cuestión de la limpieza porque están ellos desmontando. No podemos estar alrededor de maquinaria porque los operarios nuestros correrían peligro. Entonces hasta que ellos no se vayan, no podemos. Yo creo que este fin de semana, el jueves o el viernes está totalmente esto como anteriormente. De esta forma se desmonta la feria y este es el tiempo estimado para que la esplanada de la Marina recupere su imagen habitual tras las fiestas patronales. Toca pasar la resaca de las fiestas y volver a la normalidad hasta el próximo año.